Cuando yo nací, era muy feo. Bueno, soy feo, sí. Soy feo. Pero fíjense, antes era más feo. Para decir, lo primero que vio el doctor a sacarme de la pata de mi mamá fue una de las orejas. Se los tomó, agarró con ella, pesó la otra, con un pie de la cama puja cuando vi. ¿Qué me saca? Mi mamá bien emocionada. ¿Qué fue? ¿Por qué fue? Y dice el doctor, ¡Pero, pide, pide! Para decirle, sin embargo, que no hay esas cantadas, y ustedes la dijeron a mi mamá. Hola señora, ¿por qué está haciendo cosas más feas? Si no las estaba haciendo cosas en la sala, señora. Fíjense, la propia, la otra vez, agarró un limón y lo chupé. El nombre que son los textos. Fíjense, agarró una cebolla y que empieza a llorar la cebolla. Tan solo que alguien que me voy a asustar, me voy a asustar, soy muy feo. Me subí en un edificio que les gustará, si es el piso, ya lo estoy, sin el piso. Me voy a asustar, soy muy feo, voy a asustar. Salí un padre a darme la bendición y lo primero que le dijo mi padre fue, de su marca, ¡Disto, fuera! Vamos a ir a ver el periódico. Bien, otra vez, con mi papá y con mi mamá, y le digo, oye mamá, oye papá, ¿de quién? y me dicen, pues más cariño. Es que no siga bien feo, pero, ¿ves este cambio? Mi familia, mi familia fue muy pobre, pero muy pobre. Señor, ¿ustedes se acuerdan de una vez, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso que me voy a asustar! ¿Qué es eso que me voy a asustar? ¡Sí! 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 Mi mamá, un aplauso para mi mamá, pero, un aplauso para mi mamá, vale, un aplauso para mi mamá, ¡Sí! ¡Dos! ¡Qué, cuáles! ¡Qué, cuáles! ¡Muy, qué, cuáles! ¡Ay, chiché! ¡Muy, qué, cuáles! ¡Tú, cuáles! ¡Tú, cuáles! ¡Muy, qué, cuáles! Pero no, 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 no. El es un gran estipe, pero a el no le gusta bailar solo. La que quiere ser una pareja. No, no, no. Si, si, si. El asombroso a pasar a la gente se ve que esta bien en mi mamá. Cada vez a la gente, un buen aplauso para la herramienta. Antes que me la ponga, yo te sé que si ella es el duelo. Pachos. Quédate aquí, hemos conseguido otro caballero, otros caballeros, otros caballeros.